En la ciudad de Barranca Bermeja 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 Además con el tema del relleno sanitario Yo propongo no hacer un relleno sanitario O reubicarlo Sino que proponemos es Que venga a abrir las puertas A las empresas procesadoras de residuos sólidos Y generadoras de energía A partir de la biomasa A partir de esos residuos sólidos Y vamos a generar un impacto en los residuos de luz Porque vamos a abrirle las puertas Para que haya otra empresa Que nos ofrezca un servicio de energía A un menor costo ¿Cómo va a mejorar usted el agua desde la alcaldía? Mira, el primer paso que hay que dar Es revisar el tema de aguas de Barranca Bermeja Aguas en ese momento Y durante muchos años Se ha visto permeada por la corrupción Yo creo que ese es el gran cáncer Que tiene nuestra ciudad Que muchos gobiernos Por cumplirle esas mafias económicas O esas estructuras económicas Terminan usando el presupuesto Del municipio y de las entidades descentralizadas Para poder pagar esas coimas Es justo y es necesario Que ya paremos eso Hay que revisar aguas de Barranca Bermeja Depurarla En su parte administrativa De lo que no sirva Y poner un compromiso claro Porque aguas de Barranca Bermeja Es barranqueña Y es para los barranqueños ¿Quién es Pablo Arteaga, la alcaldía? Un barranqueño que enamoraba esta ciudad Que lo quiere entregar todo Y le ha ofrecido no una Muchas veces subida a la ciudad Por defenderla Y lo voy a continuar haciendo Porque el compromiso Está pactado ante Dios Y ante ustedes Él es Pablo Arteaga Candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja Más puntual imposible No conozco otro candidato Que sea más puntual que Pablo Arteaga Como un dato adicional A todo lo que han podido conocer De él en esta entrevista Espero que tengamos algún otro Rueda la entrevista más Bienvenido siempre a Enlace Noticias Gracias Yaní Saludos a todos Rueda la entrevista